Acompañado de más de 3.000 personas, el candidato a la alcaldía de Tunja, Alejandro Fúneme, su familia y su equipo de trabajo hicieron el cierre de su campaña la noche del sábado 19 de octubre con una ceremonia eucarística en el santuario El Topo. Actos seguidos se dirigieron hacia la plazoleta San Francisco, lugar escogido por el candidato, para dirigirse a sus seguidores y simpatizantes. Al sencillo pero emotivo acto de cierre de campaña lo acompañó el candidato a la gobernación de Boyacá, Jonathan Sánchez. Los candidatos al consejo de cada uno de los partidos que apoyan su candidatura, líderes sociales y juveniles, presidentes de juntas de acción comunal, deportistas, comerciantes, amigos y comunidad tunjana que ven sus propuestas, la esperanza de una mejor ciudad, la garantía de un desarrollo social y económico equitativo, incluyente y respetuoso de las diferencias. Este 27 de octubre voy a marcar en el tarjetón así porque FUNEME es mi alcalde. Mi alcalde tendrá que ser FUNEME. Y tiene que ser FUNEME. A tan solo seis días de los comicios electorales, FUNEME se percibe como el candidato más opcionado para regir los destinos de la capital boyacense. Su carisma, sus propuestas y su arduo trabajo le han permitido ganar una ventaja muy importante en el sentir de los tunjanos.